Estamos a punto de arrancar y estamos con toda la vibra. Quiero que sepan que en esta ocasión las cosas van a salir súper bien. Y vibra para todos. Hoy arrancamos la campaña. Hoy arrancamos el recuperar a nuestro municipio. Queremos proyectos productivos que nos ayuden a cambiar las condiciones de todas y cada una de las familias. Gracias por ver el video.